Hoy se realizó el sorteo de partidos para la temporada 2013-2014 y la primera jornada dejará encuentros como el Barça-Levante-Sevilla-Atlético o Real Madrid-Betis. Ya hay fecha para el Barcelona-Real Madrid que se disputará en el Camp Nou en la jornada 10 el 27 de octubre y la vuelta en el Santiago Bernabéu el 23 de marzo en la jornada 29. Javier Tebas habló sobre la asamblea y los temas tratados. Sí, bueno, aquí más los clubes los que tienen que estar contentos o no, pero bueno, todos juegan contra todos y aquí al final que la competición se desarrolle lo mejor y lo más limpia posible en todas las categorías. Estamos negociando y hablando del convenio colectivo que lo hemos prorrogado un año, pero bueno, queremos varios temas que pueden ser importantes en aras pues tenerlos resueltos antes de principio de temporada. Yo creo que, bueno, con AFE siempre es complicado negociar porque son intereses distantes de los nuestros, pero bueno, seguiremos y yo creo que al menos el diálogo que mantenemos es muy importante. Se va exactamente de igual, va a haber partidos viernes sábado, domingo y lunes. Bueno, yo el calendario a lo mejor destacaría, una cuestión que nos ha destacado, que el fin de semana del Puente de la Inmaculada o la Constitución, 6, 7 y 8, hay jornada de Copa del Rey. Es por primera vez en la, yo creo, yo no lo recuerdo, que un fin de semana se juegue la Copa del Rey y además dándose la circunstancia que los equipos de segunda B y segunda división que están ahí van a jugar los 16 sábados en su casa contra los equipos grandes de la Liga BBVA.